Bueno, Daniel, en Convelenciano, además, imparte docencia universitaria. ¿Está vinculado al área? Sí, al área de alimentos. ¿Qué estudian aquí? ¿Qué estudia la gente para formarse en las regulaciones, en la verificación de alimentos y bebidas y de todos? ¿Cuáles serían las...? Sí, bueno, a través de la Universidad Católica Santo Domingo, existe una carrera que se llama Administración Hotelera. Los estudiantes de Administración Hotelera en esta universidad tienen una carga académica vinculada con el área de alimentos y bebidas. Entonces, tenemos cuatro asignaturas que van vinculadas a lo que es la parte de higiene, manipulación de alimentos y la parte regulatoria. Estas materias son ciencias de la alimentación, tecnología de cocina. Hay mucha gente aquí que te está haciendo preguntas, pero vámonos con la que hacía alguien de aquí, interesado en el romo. Bueno, había una persona aquí, ¿verdad que sí?, que estaba interesado. ¿Cómo saber cuando una bebida no es real, que es falsa, que está mal fabricada? Porque dicen adulterada, pero ¿qué era la otra pregunta que te quería hacer? Adulterado es algo que tú tomas el original y lo manipulas, pero aquí es que te fabrican así. Sale dañado de fábrica. Entonces, ¿cómo saber, cómo distinguir? Primero hay que definir los conceptos. Tú tienes, por ejemplo, primero un alcohol adulterado. Tú tienes también un ron que puede estar adulterado, que sea un ron que se aperture la botella y se le agregue un elemento que no está in situ en ese producto. Pudiera ser también agregándole agua, agregándole un alcohol etílico, agregándole metanol, entre otros compuestos químicos. Tú también tienes bebidas de baja calidad, porque la calidad de estos productos va directamente vinculada a lo que es el proceso de producción. Buena selección de materia prima, establecer los procesos, tenerlos muy bien definidos y cumplir con esos procesos. Entonces, donde se hace la fabricación de estas bebidas adulteradas son espacios donde no hay ningún tipo de regulación, donde no existe ningún tipo de medición, de verificación. ¿Y hubo uno que le echaban cabeza de pollo en un tanque oscuro con madera? Eso ya es... Sí, es realmente penoso este tipo de acción que realizan personas que no tienen educación, primero. Y segundo, hay una ambición desmedida de buscar recursos, y más en medio de una situación económica como la que estamos viviendo. De todos modos, para... Lo más importante en este tema de evitar el consumo de bebidas adulteradas, primero es comprar en lugares que sean de alto nivel de reputación, supermercados, licorerías, que tengan realmente un proceso primero, que ellos cuiden su inversión, y que tengan el nivel de conciencia de evitar llevar un problema de salud a la población. Además, si se compra muy barato, porque he escuchado precios de hasta 75 pesos. Sí, es un tema de que el consumidor tiene que crear conciencia. O sea, yo recuerdo el tema del salami. Con el salami, por ejemplo, un salami de mallita, de una presentación de equilibra, te cuesta 350, 380 pesos, pero el mismo salami, en otra marca, del mismo tamaño, te lo venden en 75, en 65 pesos. Entonces, ahí tú tienes tú mismo como consumidor cuestionarte el nivel de calidad que tiene ese producto que te están vendiendo en un precio tan bajito. Entonces, en el caso de identificar bebidas adulteradas, primero, como le dije, comprar en expendios que sean reconocidos. Segundo, exigirle siempre a la persona a quien tú le vas a comprar que si en algún momento tú tienes alguna duda con alguna bebida que te muestre alguna factura de a qué suplidor le compra, de cuál es la denominación de origen de ese producto, porque en la trazabilidad se puede dar el caso de que un suplidor tenga su nivel de responsabilidad de cumplir con entregarte un producto determinado acorde con las normas, pero el ser humano interviene en estos procesos. Entonces, tú tienes un chofer, tú tienes un ayudante, que son los que hacen el traslado de los productos, y si las empresas no tienen controles, por ejemplo, de saber cuándo el vehículo se detiene, a cuál es la ruta que toma ese vehículo. O sea, todo eso también para que no te altere. Claro, porque en ese paso puede haber un trasiego, puede haber un proceso de cambio de un producto u otro. Entonces, siempre y más las empresas grandes tienen estos controles con los vehículos de transporte que tienen y hay un monitoreo. También las empresas que están comprando tienen la posibilidad también de ir a evaluar, inspeccionar a estas empresas que ellos le van a comprar. Pero también invito también a las autoridades competentes a fortalecer las capacidades del personal que tiene la responsabilidad de hacer las intervenciones en los espacios de venta, no solamente de bebidas alcohólicas, sino en sentido general, alimentos y bebidas, para que el personal cuente con las competencias habidas y por haber y pueda identificar algún problema que se pueda dar en los comercios. A fin de cuentas, nos evita dinero porque pareciera que es un gasto, pero al final es una inversión porque lo que no gastas en esa parte de verificación lo gastas luego en salud. Y tú sabes que las empresas de producción de alimentos se manejan bajo unos protocolos, por ejemplo, los lotes. Todas esas bebidas, por ejemplo, se le coloca lo que es el número de lote. Cuando hay alguna situación con algún producto, las empresas responsables y organizadas... Recogen ese lote. Recogen ese lote porque ellos tienen identificado dónde enviaron o a cuáles comercios han sido entregados esos productos y puede haber un proceso de recogida. ¿Alguien ayuda a los colmados aquí a saber hacer el negocio? O sea, a saber de qué se trata. Porque hay gente que dice, me voy a hacer un colmado porque eso como que... como que da dinero porque la gente siempre compra. Mira, eso ha sido siempre un tema que he criticado, que aquí muchas personas cuando tienen dos o tres cientos de pesos para hacer una inversión, se involucran en un negocio, pero sin conocer la naturaleza del negocio. Entonces, hay que saber, tú tienes un empresario, micro, pequeño, que invierte en un negocio, pero no tiene dominio y conocimiento de cómo opera ese negocio. Entonces, ahí empiezan los problemas porque tú vas a tener un personal ahí que desconoce de qué tiene que hacer, pero el mismo dueño tampoco sabe lo que tiene que hacer. Entonces, es una labor de educación que las autoridades competentes también tienen que enfocarse porque... Yo, por ejemplo, he visto recientemente, específicamente, el caso del ProConsumidor, que está cerrando negocios. Y yo digo que el hecho de cerrar el negocio es por un tema de debilidad, pero esa debilidad, ¿en qué momento una autoridad fue a ese lugar y evaluó y le hizo recomendaciones para hacer un plan de mejora? Porque es que tenemos aquí un tema cultural, donde si yo no tengo alguien que me supervise lo que yo tengo que hacer, yo voy a tener un libertinaje. Según lo que tú dices, tomando en cuenta que tu especialidad es la seguridad, la salud, la higiene, muchas frituras y demás se irían aquí al garete si lo pasan por un sedazo. Yo, por ejemplo, de las cosas... ¿Tú no comerías fritura en el sitio? Bueno, yo desde que me formé en esta área, yo soy muy cuidadoso con comer en los lugares porque sé las implicaciones que tiene comer en lugares donde no hay nivel de seguridad y a los estudiantes siempre los observo y les doy seguimiento, inclusive hasta por las redes sociales, para ver hasta dónde han puesto en práctica las cosas que uno le enseña. Porque a veces tú tienes un profesional que sale de una universidad con un título universitario, pero no aplica lo que aprende. Entonces, el ejemplo tiene que empezar por uno mismo. Después vamos a hablar un día de las frituras, porque la comida callejera, pero ese es otro tema, porque ahí sí hay también. Gracias por estar esta mañana aquí. Tenemos que terminar porque se ha terminado el tiempo. Gracias a ustedes, a la gente que está a esta hora de la mañana. Miren, desde Estados Unidos varios de ustedes escribiendo. Lamentablemente no hay tiempo para hacer todas las preguntas que han puesto hoy, pero otro día la compartimos. Así que muchísimas gracias. Recuerden compartir el contenido. Gracias, Arenco Melenciano, por estar esta mañana. Y a ustedes, por supuesto, muy honradas siempre de que me permitan acompañarle en sus hogares. Mañana a las 11 estamos aquí diciendo la cosa como es. Gracias, Arenco Melenciano.